Buenas tardes, muchas gracias por estar en este panel. Es un gusto para COVID a través de su pelar Igualdad de Género en el Mar tenerles en el panel. Esta sesión es organizada en colaboración con el SICAOS Pesca y forma parte de una serie de diálogos virtuales que comenzaron en agosto y culminarán en enero 2023. Hemos observado que en América Latina y el Caribe existen cada vez más esfuerzos por impulsar la igualdad de género en el sector pesquero y con este panel, así como con el resto de los diálogos, buscamos aprender de quienes están echando a andar estos esfuerzos y a su vez responder a la pregunta que nos reúne el día de hoy. ¿Qué necesitamos cambiar para alcanzar la igualdad de género en las pesquerías de América Latina y el Caribe? Sean bienvenidos y bienvenidos al panel. Adelante Violeta, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Neira. Muy amable. Como bien lo comentaba, suceso una serie de webinarios que estamos realizando de manera conjunta, por lo cual, en nombre de la Dirección Regional de SICAOS Pesca y un saludo fraternal de Parque del Director Regional, José Infante, quien externa su saludo y se complace mucho en esta colaboración que hemos iniciado de manera conjunta con COVID desde el año pasado, donde también realizamos una serie de webinarios, cuatro webinarios para ser exactos. Y lo que buscamos con este tipo de intercambios y espacios es un poco el intercambio de información y de conocimiento y conocer la experiencia a viva voz de todas las personas involucradas, desde los tomadores de decisiones hasta los pescadores y pescadoras que han sido beneficiarios y beneficiarias de las iniciativas y los proyectos que se gestionan a nivel de toda la región y, en este caso, de América Latina. El objetivo que nos trae acá es, obviamente, compartir la experiencia de todos y cada uno de los participantes, a la vez el de sumar esfuerzos en cuanto a prácticas sobre las condiciones que permiten o bien han dificultado la incorporación de iniciativas de igualdad y equidad de género en las comunidades pesqueras. Y, bueno, nosotros a nivel de Centroamérica tenemos un vivo ejemplo porque contamos con una política de igualdad y equidad de género en el marco del sistema de la integración centroamericana y también contamos con una política de integración de pez y agricultura que toma como referencia justamente esa política regional de igualdad y equidad de género. Gracias a todos y todas los panelistas y participantes por acompañarnos y cedo la palabra a Rosario para que demos un inicio con el panel. Muchas gracias, Violeta. Mi nombre es Rosario Espinosa y yo voy a moderar este conversatorio. Le hemos llamado de esta manera porque queremos que sea un diálogo muy fluido, muy fraterno, también democrático, donde todas las personas tengan la misma oportunidad para participar. Y, por supuesto, para las personas que nos están mirando a través del Facebook y que tengan la oportunidad de enviar sus preguntas y las estaremos considerando para pasárselas a nuestras y nuestros panelistas. Entonces, déjenme contarles quiénes estamos hoy aquí, quiénes estamos participando en este conversatorio, qué necesitamos cambiar para alcanzar la igualdad de género en la pesca. Las personas que van a participar como ponentes en este día. Tenemos acá de México, tenemos de México a la doctora, te me moviste, a la doctora María Alejandra Salguero Velázquez. Ella es doctora en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es profesora titular de la carrera de Psicología de la FES Iztacala en la UNAM y ha dedicado su carrera profesional a las líneas de investigación género y familia, identidades masculinas y paternidades. Bienvenida, María Alejandra. Tenemos también con nosotras a Esmeralda Albañez Varela. Ella también es de México y es una busa científica comprometida con la ciencia ciudadana. Pertenece al grupo de sirenas de natividad y participa activamente en la red de pescadoras y pescadores. Promueve activamente la igualdad de género en el sector pesquero y la conservación marina. Bienvenida, Esmeralda. Jackie Siles. Jackie es de los Estados Unidos y ella es especialista de género del Programa de Derechos Humanos en Conservación de la UICN. Su trabajo se enfoca en fortalecer la inclusión de género en proyectos vinculados a sectores como biodiversidad, energía, agricultura, zonas marino-costeras, bosques, pescas, entre otros. Otros implementados por la universidad en Latinoamérica, África y Asia. Jackie va a estar acompañándonos a través de un video porque tuvo un imprevisto y nos mandó su participación en video. También tenemos la participación de Julián Alberto Medina Salgado. Déjame ver cómo puedo acercarte, Julián. Julián, él es pescador artesanal del Golfo de Morrosquillo en Colombia por la defensa de nuestras pesquerías, nuestro territorio, la inclusión y el reconocimiento de la mujer en la cadena de pesca. Y finalmente tenemos la participación de Mario González Recinos. Él es de El Salvador y él es economista, asesor de la Alianza Latinoamericana para la Pesca Sustentable y la Seguridad Alimentaria al Pescas. Es impulsor de políticas y agendas regionales entre las que se considera la igualdad de género. Y también a Mario. Bueno, pues estas son las personas con las que vamos a estar participando. Quiero decirles que ya se han unido nuestros colegas. Por fin teníamos algunos problemas para la conexión. Ya saben cómo es esto de la tecnología. De pronto nos pone un poquito de nervios, pero afortunadamente están todos los que tenemos que estar. Bueno, les explico entonces la dinámica de nuestra conversación. Vamos a tener una primera ronda de preguntas para cada una de las personas panelistas en estricto orden alfabético. Me van a ir respondiendo. Y la participación de Jackie, pues la vamos a poner en el video, tal como ella nos solicitó. Muy bien, entonces en este primer círculo de conversación vamos a tener hasta cuatro minutos porque hay una persona que no vino. Así es que vamos a tener ese minuto de colchoncito. Vamos a iniciar entonces con la doctora Alejandra Salguero. Alejandra, tú trabajas el tema de masculinidades. Y las masculinidades son un tema de gran relevancia. Sin embargo, todavía es poco mencionado en el sector pesquero. Cuéntanos un poco qué son y cómo influyen las masculinidades en la participación igualitaria de mujeres y hombres en el manejo de las pesquerías. Adelante. Gracias. Sí, como comentas, es uno de los temas principales porque históricamente la actividad de la pesca se ha considerado un trabajo de hombres y para hombres. Excluyendo evidentemente cualquier forma de participación de las mujeres, sobre todo en la parte que implica también la obtención de recursos económicos o tener como actividades importantes dentro del sector pesquero. Y esto en gran medida se debe a que, bueno, o sea, los hombres aprenden la actividad misma de la pesca, pues a través de la relación con otros pescadores o con otros integrantes del grupo, del grupo familiar o del grupo comunitario, en donde poco a poco ellos van participando y aprenden justo la actividad de la pesca o del sector pesquero como una manera de estar en el mundo. Así le llamamos nosotros cuando abordamos el proceso de construcción de las identidades masculinas. Y ahí no caben las mujeres y hay que hacer todo un trabajo de concientización y de sensibilización con estos hombres para que ellos mismos se den cuenta que la participación de las mujeres es sumamente importante y que está probado, o sea, en diferentes sectores que las mujeres poco a poco han venido incursionando o hemos venido incursionando en diferentes ámbitos del sector pesquero. Y eso es fundamental si queremos justamente plantearnos la posibilidad de lograr en algún momento dado la igualdad de género dentro de esta actividad pesquera, ¿no? Y así dar el lugar que históricamente también les ha debido de haber correspondido a las mujeres. Excelente, Esmeralda, mencionabas tú un concepto muy conocido, ese de un modo de estar en el mundo, ¿no? Como manera de construir la identidad y los colegas pescadores la construyen desde el ser hombre, ¿no? Ser pescador es ser hombre, como que está esta identidad muy fijada. Así es. Sí, y de alguna manera, bueno, evidentemente la investigación nos ha mostrado que se han venido incorporando algunos cambios importantes, ¿no? O sea, porque tenemos como los, o sea, los hombres más tradicionales, hombres generalmente mayores de 50 años, que traen todo un aprendizaje en torno a la actividad de la pesca, tanto en las cooperativas como de manera individual, ¿no? Y esto implica justamente asumirse como los dueños del escenario de la pesca y de los recursos y de la participación, etcétera, ¿no? Ahí, a diferencia de otros hombres, que son los que han venido cambiando poco a poco y han venido incorporando elementos propios de la perspectiva de género, en términos de decir, las mujeres también tienen una participación importante, las mujeres también pueden participar y formarían parte de la cadena productiva en el sentido amplio, también como una manera de estar en el mundo, y no necesariamente a partir de la división sexual del trabajo, donde ellas tendrían que estar en el ámbito privado de la casa, del cuidado de los hijos, preparación de alimentos, y ellos siguiéndose, ¿no?, a la parte productiva y de la obtención de recursos. Entonces, sí es muy importante, o sea, iniciar procesos de cambio y de transformación a través de cursos, seminarios, actividades de manera conjunta, donde ambos se den la posibilidad de ver nuevas formas de participación en el sector pesquero. Excelente, Alejandra, muchísimas gracias. Y voy a pedirle a Esmeralda, Esmeralda, bienvenida. Me toca hacerte la pregunta sobre, hoy en día sabemos que, como decía Alejandra, las mujeres están contribuyendo de una manera mucho más comprometida a las cadenas de valor pesqueras, desde distintas actividades. ¿Cómo es esta contribución, desde tu perspectiva, y por qué es tan importante la contribución de las mujeres para el sector pesquero? Buenas tardes, mucho gusto en conocerlos. Como lo refieren, las mujeres somos parte fundamental en la cadena de valor de los recursos pesqueros. En las diferentes etapas de la producción y comercialización, las mujeres contribuimos directamente e indirectamente desde el hogar, haciendo lonche, ayudando en la elaboración y la reparación de equipo de trabajo de nuestros esposos, como son las trampas, recibas, huellas, redes. Trabajamos en plantas procesadoras, dándole calidad al producto terminado. Trabajan en oficinas. Es tan importante reconocer a la mujer que hace la limpieza en las oficinas, como la recepcionista, la que lleva la contabilidad, la auxiliar en administración, como la que hace monitoreos submarinos, las que trabajan en acuacultura, pescadoras de pequeña escala, mujeres que hacen vigilancia, y las que trabajan desde su hogar. La contribución de la mujer ayuda a la dignificación del trabajo como seres humanos de una manera distintiva. Oye, Esmeralda, tú eres Busa. Soy Busa. Leímos en tu reseña, en tu breve reseña curricular. Cuéntame brevemente, en dos minutos que te quedan, cómo ha sido tu experiencia como Busa, mujer, cuando estás con otros colegas, Busos, hombres, varones. Pues mi vida cambió desde el día que tomé la decisión de involucrarme en el buceo. En mi comunidad era muy difícil ver a una mujer en una embarcación. Las puedes ver contribuyendo indirectamente en la pesquería, pero en una embarcación era muy difícil y pues ya nos dieron ese chance. Y nos dieron el chance porque nosotras nos aferramos a que queríamos hacerlo. Entonces yo soy de las que considera que si queremos un cambio, lo tenemos que hacer nosotras mismas. No tenemos que estar esperando a que nos inviten los hombres a que nos involucremos. Nosotras como mujeres debemos de tomar la acción, de involucrarnos. La verdad somos ahorita cinco mujeres las que nos dedicamos a hacer monitoreo oceanográfico en la isla y lo hemos hecho muy bien durante 12 años. Entonces yo invito a las mujeres que no tengan miedo. Al fin de cuentas los hombres terminan admirándonos y aplaudiéndonos porque trabajamos hombro a hombro. Excelentes, me dan las felicidades. Gracias. Esa gran experiencia que hay que hacer bucear y estar en las profundidades del mar. Vamos a ver ahora el video que nos envía Jackie. A Jackie lo que le queremos preguntar es que estamos conscientes que la igualdad de género es una cuestión de justicia social y ambiental. Aquí ya estamos involucrando otros conceptos clave para entender esto. Señalando los objetivos de desarrollo sostenible y las directrices voluntarias para la pesca en pequeña escala. ¿Qué estrategias se necesitan para asegurar la participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones pesqueras y de conservación marina? Aquí está el mensaje que amablemente nos hizo llegar Jackie. No se escucha. Y ya respondiendo a la pregunta que hacen, quisiera referirme a los aspectos que encontramos en la publicación generada bajo nuestro proyecto Avance de Género en el Ambiente, por sus siglas en inglés, que ha sido financiado por USAID. Y esta publicación se llama El marco de oportunidades, avance de las dimensiones de género en la pesca. Este documento está en línea y disponible por si les interesa conocer más a fondo el contenido. En el documento se plantea que una de las estrategias para asegurar la participación efectiva de las mujeres en la toma de decisiones es hacerlas visibles en el sector pesquero, porque aún se tiene la idea de muchas personas funcionarias y organizaciones en el sector que la pesca es una actividad gestida principalmente por los hombres. En muchos lugares donde la pesca es una actividad importante para las comunidades, vemos que las mujeres dependen de los productos del mar no solo para sus ingresos, sino también como una principal fuente de proteínas para sus familias. La plena comprensión de las funciones y los roles de las mujeres en las diferentes cadenas de valor de los productos del mar y de las mar, de las colas costeras y marinas, y las perspectivas de las mujeres en el sector pueden mejorar el diseño de las intervenciones en el sector. La evidencia revela que los grupos de gestión de los recursos naturales son más eficaces que los grupos de solo hombres para fortalecer la conservación de los recursos. Y es por ello que las mujeres deben participar en la gestión pesquera, ya que la evidencia revela que los esfuerzos de conservación y sostenibilidad tienen más probabilidad de éxito si consideran las probabilidades de las mujeres y cuando éstas realmente participan activamente. Pero llevar a las mujeres a los espacios de toma de decisiones va a requerir también de organización y estas estrategias consisten, por ejemplo, en contribuir al empoderamiento de las mujeres, facilitarles información y fortalecer no solo el liderazgo de ellas, pero también de sus organizaciones dentro del sector para que éstas sean agentes de cambio donde ellas toman las decisiones que ayudan a promover prácticas pesqueras sostenibles y como consecuencia, además, se fortalecen sus medios de silencio. Existen ejemplos alrededor del mundo que muestran como las mujeres son involucradas, cuando son involucradas en el manejo de los recursos maridos, estas contribuyen a promover prácticas sostenibles y cuando se generan oportunidades de hacer visibles sus organizaciones y el reconocimiento legal del papel que desempeñan las mujeres en los sectores pesqueros, vemos, por ejemplo, el caso de Filipinas, donde las mujeres pescadoras se han organizado a nivel comunitario abogando exitosamente para que los derechos de las mujeres pescadoras se incluyan, por ejemplo, en el Código de Conducta y de Pesca de Filipinas, pero también, por ejemplo, en la Carta Magna de las mujeres. Muchas gracias. Pues gracias a Jackie por su mensaje. Y acá entre las estrategias que nos comparte Jackie, pues tenemos tanto a nivel personal como organizacional, fortalecimiento de liderazgo, visibilización de las mujeres, proveer información y formación, por supuesto, hasta la modificación del institucional, ¿no? Donde, por ejemplo, en el caso que nos comenta sobre el Código de Conducta de Pesca en Filipinas, donde ya está el reconocimiento de los derechos de las mujeres que están trabajando en la pesca. Bueno, dicho esto, vamos a continuar ahora con la participación de un compañero pescador. Julián Medina. Julián, ¿dónde estás? Abre tu micrófono, por favor. Bienvenido. Bienvenido a esta sesión. Julián, generalmente cuando se habla de soluciones para la igualdad de género, o en general cuando se habla de igualdad de género, se piensa, es cosa de mujeres, ¿no? En muchos espacios donde yo trabajo con temas de pesca, siempre dicen, género y pesca, eso. Pero, ¿por qué eso? No, no tiene nada que ver aquí. Entonces, frecuentemente se piensa que son temas que les corresponde a las mujeres, o que solo las mujeres tienen que asumirlas. Entonces, cuéntanos, desde tu ser en el mundo como hombre pescador, ¿cuál consideras que es el papel de los hombres pescadores al alcanzar la igualdad de género en la pesca y en la cuapulta? Sí, buena tarde a todos. Gracias por la oportunidad. Cuando hablamos de género, no hablamos solamente de la mujer, hablamos del ser humano y con toda su diversidad que tenemos. Entonces, yo creo que nosotros como pescadores, es un sector muy machista, un sector que sea donde siempre el hombre es el que ha tenido la iniciativa, la bandera para el desarrollo de la pesca artesanal. Y antes de definirle eso, quiero contarle algo. En mi país, en el territorio donde yo estoy, que es Colombia, Golfo de Morrosquillo, cuando una mujer se fijaba en un hombre, era catalogada como, era la bajeza más grande que existía para una familia que una mujer se enredara con un hombre, o sea, se casara con un hombre. Pescador, pescador, con un hombre pescador. Entonces, eso ha ido cambiando con el tiempo, ya se le ha dado el estatus que el hombre merece como pescador y sabemos que le aportamos esto. Entonces, nosotros los hombres, a través de la historia, en el Golfo de Morrosquillo, acá en Colombia, hemos discriminado un poco el trabajo de la mujer dentro de la actividad. Entonces, nos hemos dado a la tarea de que no es así, no es así, la mujer es un factor muy importante, es un ser muy importante dentro de la cadena de pesca y tenemos que darle valor a su actividad. Ella contribuye mucho a nuestras páginas de pesca y por lo tanto, tanto como nosotros, que vamos a la actividad de la pesca, como ella que a veces se queda esperando que nosotros regresemos para comercializar, para arreglar las artes de pesca, para preparar la alimentación, en fin, para todo el tema, a veces también nos acompañan a la actividad pesquera porque las hemos ido involucrando a que ellas también tomen la iniciativa de salir a una página de pesca. Para nosotros es muy importante que la mujer se codea a nuestro lado, no que vaya detrás o que vaya al frente, sino que vaya a nuestro lado aprendiendo un poco lo que ella desconocía de la actividad de pesca para que pueda empoderarse totalmente de esto. Nosotros la hemos motivado, hemos ido cambiando ese chip en la mentalidad del pescador que solamente tenía que ser el hombre que iba a la faena. No, hoy no, hoy salen ellas, salimos nosotros, a veces nos quedamos nosotros, salen ellas, pero todo es a la par. Y lo más importante es que la mujer se ha dado cuenta que su rol no solamente es el de preparar los alimentos o de arreglar las artes o de estar allí, no, también ha tomado el liderazgo y hoy día tenemos muchas mujeres que están liderando organizaciones pesqueras para el desarrollo de la actividad. Lo que quiere decir que ese rol de la mujer dentro de la actividad de la pesca, que antes era ignorado, hoy ha tenido mucha más relevancia y ha permitido que la mujer esté en el lugar donde tiene que estar, que es al lado de nosotros. Excelente, Julián. Y te queda un minuto, me gustaría saber si hay alguna actividad específica que tu organización, que tu cooperativa hace con el objetivo específico de empoderar a las mujeres. Claro, claro que sí. Al inicio fue un proceso bastante complicado porque ellas no querían entrar dentro de la organización para también hacer su trabajo y nosotros como que las, casi que las obligamos a que participaran, las llamábamos, les decíamos, vengan, aquí tenemos una alternativa. Fue como un engaño que tuvimos para ellas para que llegaran, ofrecerles que ellas podían hacer otra actividad dentro de la organización, pero para que ellas se dieran cuenta y conocieran al interior de nuestras organizaciones pesqueras qué sucedía, qué se debatía, cómo se debatía y qué podíamos nosotros proveerles. Entonces, las llamamos como para que empezaran a hacer transformación de algunos alimentos dentro de la actividad. Entonces, ellas llegaron de esa manera, se han ido empoderando de ese trabajo porque también les gustó la transformación, la comercialización y todo esto. Entonces, además de eso, ahora salen a la faena. Entonces, ese fue como que el gancho que tuvimos para que ellas pudieran llegar hasta nosotros y meterse de lleno en las organizaciones de pecado. Y así es, hoy en el Golfo Morrosquillo nosotros tenemos 4.300 familias de pescadores. Somos aquí en el Golfo Morrosquillo y de esas 4.300 familias de pescadores estamos organizados en 62 asociaciones de base y en las 62 asociaciones de base hay mujeres. Y tenemos mujeres dentro de la junta directiva de cada uno de los procesos individuales de pesca en cada uno de los cuatro municipios. Excelente, excelente. Creo que esa es como una de las claves, ¿no? Los espacios de toma de decisión. No solo incluirlas en las actividades de Ben y conoce lo que hacemos acá, sino Ben y también tomamos decisiones. Muy bien, gracias, Julián. Vamos a darle la palabra ahora a Mario. Mario. Hola. Queremos... Buenas tardes, buenas tardes. Aún con las particularidades de cada país, ya estamos escuchando México, Colombia, El Salvador, las desigualdades de género en las pesquerías de pequeña escala tienen también un carácter regional. Y justo es lo que te queremos preguntar a ti. ¿Cómo se han abordado estas desigualdades en las comunidades pesqueras de esta región centroamericana a la que tú perteneces? Cuéntanos, Mario. Muy buenas tardes nuevamente a todos. Es un gusto estar acá. Con Julián también. Mira, Julián, estamos cinco a dos. Y voy a hablar de... de... el tema de... desigualdades de género. Aunque, oye, la pregunta es centroamericana, pero también voy a abarcar un poquito más allá de Centroamérica, porque es algo que hemos venido también conversando y vemos la pregunta, ¿cómo se ha abordado estas desigualdades como en dos momentos históricos? Uno de ellos antes del Código de Conducta de Pesca Responsable de FAO en 1995 y el otro después, ahora, con Código de Conducta. Cuando coincidentemente, cuando no teníamos el código, este era, eran más el esquema de organización de todos los países, era bastante frágil para crear desigualdades como basado en... no había política pesquera, no había, este, unas organizaciones bien definidas. Las mismas, este, estructuras, este, de los pescadores, pues, facilitaban que se dieran también desigualdades. Las leyes eran bastante inclinadas, pues, a la fase extractiva, principalmente, y donde influía que la presencia fuese fuertemente masculina. Lo mismo las organizaciones de pescadores. Casi siempre las organizaciones antes del código eran constituidas principalmente por hombres altamente masculinizados. Y la participación de la mujer era bastante invisible. Más que todo se veía en la comercialización, pero en la venta hacía el detalle donde salían las mujeres a vender el producto de los pescadores, pero en una forma bastante limitada. Y sí se notaba un poco la presencia de la mujer en las plantas procesadoras de la industria pesquera, donde, este, había un volumen bastante importante, pero no en cargos decisorios, sino que sobre todo en la parte, digamos, más operativa. Entonces, esa época es como que estaban las condiciones para que se generaran desigualdades con mucha más fuerza. Pero en el caso de Centroamérica, y un poco también a nivel latinoamericano, con el código de conducta también nace, se fortalece, mejor dicho, el esquema de integración, y también lo toma el sector pesquero. Coincidentemente, en ese mismo año, hacia acá, nace la institución que representa Violetita, Ospesca. Ospesca facilita que se vaya creando una política de integración de la pesca y la agricultura, y le da participación a su formulación a los pescadores organizados. En ese tiempo, todavía siempre prevalecía la mayor participación de hombres en las asociaciones cooperativas y en la organización. Pero se hace también una organización centroamericana, y ahí, pues, ya se va generando algunos elementos que faciliten la participación un poco más de la mujer. Y luego, un modelo de gobernanza regional, donde se toma un acuerdo vinculante, que permite también que se vayan creando espacios para ir superando aquellas desigualdades. Pero particularmente, el sistema de integración le da vida a una política regional de igualdad y equidad de género, del SICA, en donde es la política que, digamos, que rige a los ocho países que integran el sistema de integración centroamericana, y de la cual formó parte Ospesca, y Ospesca tiene como consejo consultivo a los pescadores artesanales, agrupados en una confederación centroamericana de pescadores, que ahora en día, ya también la integran México y la integra Colombia. De hecho, Julián Medina, pues, ya participa como parte de estas organizaciones. Y estas políticas, progresivamente, porque no es que podemos hablar de cambios así radicales, pero progresivamente van incidiendo en los países y en las organizaciones de pescadores. Les quiero compartir algo. Esta semana, el 22 de octubre, el diario La Tribuna de Honduras daba a conocer que en Honduras las mujeres es la mayor parte de la población, con el 51%. Pero a la vez superan a los hombres en lo que respecta a la formación profesional universitaria. El año con más graduados ha sido el 2021, el año pasado, con el 62% de graduados que son mujeres, y el 38% hombres. Y es de esperar que estos cambios, que en este caso es para un país, pero que también puede reflejarse para todos los países de Centroamérica, también progresivamente vayan incidiendo en los cambios que se dan en la región. Esta semana también yo he estado en un evento donde era bien interesante ver que decidieron tener maestros de ceremonia en un evento de pescadores, y decidieron que uno uno fuera hombre y el otro fuera mujer. Con la diferencia que ambos habían logrado graduarse ya a nivel universitario. Entonces, no es muy común, al menos en Centroamérica, ver que se haya logrado eso, porque muchas veces los pecadores prefieren mejor, no sé, como pescadores. Entonces, este tema lo ha venido también consolidándose a nivel centroamericano y en particular la creación de un grupo de trabajo regional en la cual también lo coordina Violeta, que también viene abordando con más énfasis aquellos temas en general de género, pero en particular las desigualdades. Y en la última reunión que tuviesen en Bogato de 2019, se da a conocer que a esa fecha se contabilizaban 153.700 personas activas relacionadas con la extracción, el cultivo, el procesamiento y la comercialización. Pero que de ellas este 65% son hombres y 35% mujeres. Esto digamos en el dato general. Pero también da un dato que este se ha incrementado del 2009 al 2019, la participación de las mujeres como pescadoras, la fase extractiva de un 4% que era en el 2009 a un 11% en el 2019. Entonces, hay como elementos que se van dando. Y para terminar, quiero decirle que si bien está este ambiente bastante constructivo, abordando un poquito más institucional todo el tema, aún existen desigualdades en las comunidades pesqueras de Centroamérica. Y si inciden todavía algunos paradigmas, así como hay personas, hay mujeres que han superado y van a pescar, todavía incide un poco aquello de que la pesca es para hombres. Y por eso es que también se recomienda a las asociaciones y a los gobiernos que vayan tomando también un poco más en claridad meridiana los roles que le corresponden a los que pueden ir a pescar. Así como nosotros estamos viendo ahora, bueno, vemos árbitros de fútbol que también ya son mujeres que están... Te tengo que cortar porque ya te me adelantaste a la otra pregunta. Ok, perfecto. Pero ahí termino. La cuestión es que se generen más puestos decisorios en este esquema que estamos hablando, aparte de ir creando solamente puestos que son los que tradicionalmente han estado en las mujeres. Aquí me quedo. Justo te decía que eres adelantado porque eso es lo que viene. Eso es lo que... La siguiente pregunta justo versa sobre qué es lo que nos falta, qué es lo que nos falta por hacer, en qué tendríamos que enfocarnos para alcanzar la igualdad de género en el manejo de las pesquerías en América Latina y el Caribe. Lo que tú nos contaste me parece sorprendente. Hay grandes avances, pero como tú mismo reconoces, todavía queda ahí una gran brecha de desigualdad y de no participación. Entonces, esta pregunta se la voy a dirigir a Alejandra, a Jackie y a Mario justamente. ¿Qué más tenemos que hacer? ¿En dónde tenemos que enfocar para que las personas que nos están mirando también tengan elementos de decir, pues por acá hay que caminar? Alejandra, por favor. Pues mira, yo creo que una parte fundamental tiene que ver con la educación. Es decir, tenemos que empezar a cambiar perspectivas de vida, roles históricamente asignados a hombres, a mujeres, ¿no? Espacios donde se desenvuelven las mujeres y los hombres. y esto tiene que ver mucho justo a través de los procesos de socialización. O sea, empezar a buscar espacios en las pesquerías, en los ámbitos de los hogares, donde podamos justamente empezar a incorporar una mirada de género mucho más igualitaria. O sea, el género finalmente se va haciendo día con día. El género se aprende, ¿no? O sea, va más allá del cuerpo, pero aún y cuando históricamente se ha sentado en el cuerpo, hay como muchos discursos en términos de no, es que las mujeres esté mejor que se queden en la casa porque es una actividad peligrosa, es una actividad que implica fuerza, pero de verdad, o sea, yo me he quedado sorprendida en espacios de pesca, de pequeñas pesquerías donde las mujeres desde muy pequeñas se han incorporado también a las actividades y han desarrollado, o sea, actividades maravillosas, ¿no? O sea, he conocido a mujeres buceadoras, a las mujeres pescadoras, o sea, mujeres que están tomando la batuta en términos de mostrarse en ese escenario y construir identidades distintas, ¿no? O sea, lo que Mario estaba señalando hace un momento en términos de decir estos roles tradicionales de género que históricamente habían sido construidos así, los podemos cambiar y eso a través de instituciones, organizaciones, bueno, COVID juega un papel ahí fundamental en este proceso, ¿no? O sea, el cambiar mentalidades, pues estamos hablando de cambiar la parte más dura, ¿no? ¿Cómo entrarle? Pues justo a través de pequeñas reuniones, pero donde podamos compartirles a hombres y a mujeres, porque lo que hemos hecho ahora es o a ver el taller de las mujeres o aparte el taller de los hombres y le avanzamos, créeme lo que le hemos avanzado, pero ahora el planteamiento, por lo menos así desde Naciones Unidas, se está señalando es que hay que volver a integrar a los dos géneros y desde ahí construir nuevas maneras de ser hombre o nuevas maneras de ser mujer, porque justo lo que comentaba Julián, ¿no? También es que las invitamos y ellas no quieren entrar, ¿no? O sea, porque también hay que cambiar las propias mentalidades de las mujeres, o sea, para poder hacerles el señalamiento de que su actividad puede estar más allá, o sea, no es que no hagan la comida rica, bueno, o sea, la pueden hacer, pero que no su vida esté dedicada a eso, que tengan otras oportunidades de vida, de desarrollo, de bienestar, de bien, guión, estar, de estar bien en el mundo y la actividad de la pesca es una actividad maravillosa para ellas, ¿no? O sea, integrándolas en los diferentes momentos de la cadena de valor que está ahí representada, ¿no? Muchas gracias, Ale, me encanta esto que dices tú, cambiar las mentalidades, porque justo las mentalidades y las creencias son como de lo más difícil de transformar, ¿no? Podemos hacer cambios cosméticos en nuestras organizaciones, así como que, bueno, pues, tenemos de chance, pero al final hay quienes todavía no están totalmente convencidas, convencidos, y entonces, pues, todavía falta bucear más abajo en las creencias y en las mentalidades para transformarlas, ¿no? Sí, sí, porque de alguna manera, mira, o sea, estamos hablando de creencias arraigadas a lo largo de generaciones, ¿no? En donde además el abuelo se llevaba al hijo y le enseñaba el arte de la pesquería, ¿no? Y todos los dominios que corresponden justamente a eso. Y a las niñas se les había relegado a otros, a otros espacios, a los espacios privados, ¿no? De la casa, el cuidado de los hijos, etcétera. Pero es interesantísimo, de verdad, o sea, en la investigación que llevamos a cabo en las comunidades de los langosteros, es maravilloso ver cómo también las mujeres están empezando a incorporar posibilidades, incluso una de ellas de decir, bueno, yo me compré también mi embarcación, ¿no? Porque yo puedo hacer más allá de eso. Y se levanta a las cuatro de la mañana y prepara el lunch y hace ochenta mil cosas y sale temprano o las que están en la vigilancia, ¿no? O sea, cuidando no nada más de la playa, del estero, sino de la vida misma y de la posibilidad de decirle al mundo las mujeres también pueden participar de otros espacios, de otros escenarios y de otros proyectos de vida, ¿no? Que en eso estriba justamente cuando decimos cambiar las mentalidades, es que se visualicen a ellas mismas en otros espacios productivos, más allá de los privados y que los hombres además las puedan respetar, les puedan dar un lugar y que las puedan ver en ese sentido, claro, no únicamente como mujeres empoderadas, porque pareciera ser que hay como un pleito ahora de, ay, como ya se empoderaron, entonces ya quién sabe qué quieren, no, simplemente entrar a los espacios compartidos, ¿no? En este proceso de co-guión, construcción del mundo, de las relaciones familiares, de las relaciones de pareja y hacer la vida de manera distinta, ¿no? Por ahí sería un poco la idea. Excelente, Alejandra, muchas gracias. Vamos a escuchar el mensaje de Jackie, si les parece, la misma pregunta sobre qué tenemos que hacer o dónde hay que enfocarnos para seguir fortaleciendo la igualdad de género. Ahora, en relación a la pregunta de qué falta por hacer o qué tendríamos que enfocarnos para alcanzar al género en las pesquerías en América Latina y el Caribe, yo pienso que es muy necesario empezar a fortalecer la recolección de la información desagregada por sexo en el sector. Necesitamos hacer visible que las mujeres están ahí y una forma de hacerlo es contabilizando y visibilizando su información, su participación a través de la recolección de información en el sector. También debemos promover, por ejemplo, el uso del análisis de género en los análisis de las diferentes cadenas de valor vinculadas con la pesquería, el desarrollo de políticas y proyectos en el sector. También es muy importante continuar y promover la aplicación de las directrices productarias para la gobernanza responsable de la pedista de la tierra y la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional en el repado. Necesitamos reducir las brechas de género que afectan a las mujeres y hacer posible que ellas tengan acceso a la información, al financiamiento, a la tecnología y asegurar que las mujeres tienen tenencia segura de los recursos. Cuando las mujeres tienen derechos exclusivos, concesiones para hacer uso de los recursos, ya se comprometen con hacer un uso sostenible. Además, ellas pueden contribuir a reducir las pérdidas pesqueras después de la captura y el aumento de la calidad y del valor del producto mediante técnicas de comportamiento mejorado. Las mujeres, como sabemos, dominan estas partes de la cadena de valores de la pesca, por lo que sus funciones y perspectivas incluirán en las economías presentes que impulsa la sostenibilidad o la sobreexplotación de los recursos pesqueros. En relación a las brechas de género, es importante reconocer que las mujeres en el sector también están respuestas a ser víctimas de las diferentes expresiones de la violencia de género, las cuales muchas veces es utilizada como una forma que no les permite acceder a los recursos o participar en las organizaciones vinculadas con el sector. Entonces, lo anterior también hace visible la importancia de prevenir y compartir la violencia de género en el sector a través de la capacitación de los ministerios de pesca y autoridades pertinentes, así de trabajar con los hombres pescadores de las comunidades para que podamos generar relaciones más equitativas. Muchas gracias. Pues gracias Ayaki por esta respuesta y nos da bastantes pistas para poder continuar con, fortaleciendo la igualdad de género y bueno, ella tiene una parte fundamental sobre el tema de la recolección de información desagregada por género. Nos falta muchísima información todavía que vaya desagregándose incluso a lo largo de toda la cadena productiva y políticas, políticas, no bastan las decisiones personales o incluso organizacionales, que bueno que una cooperativa incorpora una perspectiva de género y se compromete, pero mientras no haya políticas macro que vayan sustentando estas decisiones, pues ahí todavía nos falta camino. Por eso quiero preguntarle a Mario cuál es su opinión de esta pregunta. ¿Qué nos falta por hacer Mario? Tú ya habías dado alguna pista en tu interés. Fíjense que les quisiera comentar que he leído un documento que seguramente ustedes han leído de Chile, de las mujeres de Chile, donde hablan de ese empoderamiento y ellas dicen no queremos ser pesca acompañante, sino pesca objetivo, dicen, ¿verdad? Ustedes saben de ese lenguaje técnico que se usa en la pesca, pero es una expresión de que le están diciendo a ellas, queremos participar, pero también en puestos que donde hay mujeres bien preparadas como antes le hemos mencionado. Y miren, actualmente una chilena, soy la Bustamante, es la presidenta de la Unión Latinoamericana de la Pesca Artesanal, que es la primera presidencia porque este organismo nace hoy en este año y Chile logra ubicarse con un respaldo tanto de las mujeres como también de los pescadores. Entonces, creo que también como que les instamos que también las mujeres empujen, pues, hagan ese push que también es necesario, así como lo ha hecho este grupo allá en Chile. También creo que hace falta y deberíamos de enfocar a crear más oportunidades para que participen también tanto, no solamente a nivel de oficinas nacionales o regionales, sino que también a nivel de las mismas comunidades y las mismas organizaciones pesqueras. Todavía vemos que hay una prevalece bastante el hombre, los pescadores y las organizaciones, aunque ya hay mujeres que están participando, pero como que debe ser un poquito más dinámico. por supuesto, los recursos financieros, porque hablar de todo este tema y que se quede en un lenguaje y no se le da el recurso financiero también es conveniente hacerlo, pues, porque ya se han trabajado, hay documentos, hay buenas presentaciones que se han hecho agendas a desarrollar, pero si no están los recursos no se pueden quedar, ¿verdad? Y ahí es donde participamos también todos, tanto los gobiernos como también las asociaciones de pescadores para que puedan darle fuerza a estas propuestas que les he mencionado. Y quiero terminar para decir también que las directrices voluntarias de la pesca en pequeña escala de la FAO que están desde el 2015 para acá, también consideran estos temas que estamos hablando, pues, cómo superar la desigualdad que lo que debemos de hacer también, incluyendo las directrices mencionan, evaluar las políticas que ya tenemos, porque, por ejemplo, aquí tengo una ley de pesca reciente de un país de América Latina y al definir, este, al tener las definiciones define al pescador, ¿ya? Entonces, de repente nosotros que hablamos en este mundo entendemos que cuando él dijo pescador también quiere decir pescador, ¿verdad? pero de repente ese lenguaje, esa forma de expresión que ahora en día se requiere para que haya igualdad de género, también tenemos que revisar. De lo contrario, estaremos creando instrumentos o herramientas con un lenguaje que no contribuye hacia generar más oportunidades de participación para la mujer, por lo cual, concluyo diciendo, pues, que también impulsamos las directrices voluntarias, como ya lo están haciendo algunos países, y ahí pues también está todo lo que compete para que se superen las desigualdades de género a la que hemos hecho los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, Mario, y resalto el tema financiero, ¿no? Y que también mencionó Jack, o sea, la plata en las manos de las mujeres y los recursos, ¿no? La tenencia de los recursos, la seguridad de que van a tener lo suyo, como decías tú, Alejandra, que ya tiene su panga, que ya compró su red, ¿no? Es los instrumentos de trabajo también que le dan seguridad a las mujeres para decir, este es también mi oficio, ¿no? Y me voy apropiando, digamos, de esto que es mi manera de sentirme en el mundo y de ser en el mundo. Y otro, el tema del lenguaje, lo que no se nombra no existe, y lo que como que se esconde por ahí debajo, hombres, bueno, ¿saben que son hombres y mujeres? No, señor, son personas pescadoras, personas dedicadas a la pesca, ¿no? Hagamos ese esfuerzo también por el lenguaje inclusivo en todas nuestras actividades. Bueno, voy a pasar a una pregunta que quiero hacerles a Esmeralda y a Julián, ya que ellos tienen la experiencia concreta de la vida en el mar, de ser pescadores, y quiero preguntarles desde su experiencia promoviendo la igualdad de género en el sector pesquero, ¿cuáles consideran ustedes que han sido los factores que han permitido el cambio o el avance de género en las comunidades pesqueras de su país? Empezamos por ti, Esmeralda. Como todo, en la vida, el cambio y los pensamientos e incluso la perspectiva cultural es difícil y más para los pescadores. Pero el involucramiento con las ONG y el mismo gobierno han influido para los cambios y los avances que han tenido las comunidades pesqueras. no ha sido fácil ya que están dejando a un lado todas sus tradiciones de arte de pesca y también de género porque me estoy dando cuenta que no solo en México sino que en otros países también la pesca va dedicada al género masculino y pues las mujeres dedicarnos al lugar. entonces ahora que nosotras las mujeres queremos también tener participación es un poquito difícil cambiar la mentalidad hasta de nosotras mismas las mujeres aceptar que puede ser también posible que las mujeres estemos en el mar y tengamos participación y no solamente la participación sino también generar nuestras ganancias económicas se ha comprobado que en México y me imagino que en otros países las mujeres somos sin los maridos sin los esposos somos muy pobres porque no tuvimos oportunidades este estudio porque en las comunidades donde nos desarrollamos no no hay manera de ejercer si tienes alguna carrera entonces el tener una oportunidad de participación en las en las pesquerías incrementa nuestra posibilidad de avanzar en esa cuestión de la pobreza de la mujer en nosotros vimos un cambio y fue el conocimiento en nuestra comunidad se hicieron cursos de igualdad de género estos talleres que los implementó COVID nos abrió la perspectiva de un mundo mejor nosotros habíamos pensado que no teníamos participación ni siquiera indirectamente y gracias a esos talleres nos dimos cuenta que si tenemos participación y que vamos en el camino y que tenemos que tener aún más tenemos que apoyarnos entre hombres y mujeres para tener más participación en en la pesca valorarnos como seres humanos nos da igualdad de género la implementación de acciones para identificar desigualdad discriminación exclusión de la mujer y del hombre tenemos que implementar acciones para incluirnos todos en las pesquerías gracias esmeralda a mí me gustaría preguntarte qué se tuvo que mover en tu comunidad qué se tuvo que mover en tu familia inclusive en la cooperativa para que ustedes sean hoy un actor protagonista en en donde tú vives ¿qué tuvo que pasar? ¿qué cosas se cambiaron? ¿cuál es el el antes y el después digamos para que hoy ustedes sean un un este un actor protagonista yo creo que fue un cambio de nosotras fue decisión de que dijeron va a haber un curso para mujeres que puedan bucear y hasta ahí va a llegar el curso entonces nosotros no nos conformamos dijimos no pues también yo quiero hacer monitoreos todos voltearon a vernos y dicen cómo o sea no ustedes no pueden hacer sí podemos luchamos mucho fue difícil porque no es no estábamos acostumbradas a bucear pero entre la lucha pues lo logramos dos tres años haciendo monitoreo y no nos certificamos pero finalmente logramos la certificación y ahora somos más las mujeres que hacemos monitoreo y pues ya nos han dado esa confianza antes no había esa confianza yo creo que luchamos nosotras para que creyeran en nosotros para que nos dieran la confianza de ya la habíamos perdido porque como dicen hay comunidades donde vengan y participen ustedes pueden que más nos hubiera gustado que así nos hubieran tratado pero nosotros tuvimos que que abrir puertas y decirles si podemos si podemos hacerlo entonces ahora está esa confianza y esta oportunidad para que sigamos avanzando muchas gracias muchas gracias por tu testimonio y ahora quiero dar la palabra a Julián Julián cuéntanos qué pasó allá en en el golfo de morrosquillo para que hubieran estos cambios estas posibilidades de avanzar en la igualdad de género en la pesca y claro pasaron cosas muy interesantes escuchar a Esmeralda hablar me parece que estuviera escuchando a nuestras mujeres con las mismas dificultades con todas las cosas y siento que la pesca es igual en todas partes a nosotros nos bastó conocer las directrices voluntarias para la gente que cuando nosotros conocimos las directrices voluntarias en el año 2014 en Chile que estuvimos en un encuentro en Chile encontramos cada uno de los ítems que conforman las directrices y nos dimos cuenta que existía esa parte de género entonces empezamos a ahondar en ella y y analizarlas y hablar con las mujeres sobre el tema y les decíamos mira ustedes están involucradas ustedes hacen parte de nuestra actividad nosotros queremos que ustedes participen nosotros este es un tema que es muy relevante y que tenemos que sacarlo adelante esa fue como que la semilla que fuimos sembrando y con el tiempo pues empezamos a regarla y empezó a germinar entonces al día de hoy al día de hoy yo le daba un aplauso a estas mujeres bravas que tenemos nosotros acá que lograron hacer el primer foro en Colombia de directrices voluntarias para la pesca en pequeña escada haciendo énfasis en el tema de género entonces como ellas vienen trabajando también con una con una ONG que se llama CINEP CINEP viene también en una campaña que se llama Stanford Hedger Stanford Hedger algo así mujeres empoderadas de la tierra entonces ellas hacen parte de ese proceso y es allí donde han despertado donde se han dado cuenta de toda esa importancia de su rol dentro de la actividad de la pesca y ellas lo han hecho valer entonces yo creo que el detonante fueron las directrices y además de todo eso las luchas que las mujeres vienen dando en nuestro país y a nivel internacional y que todo se conoce y ese reconocimiento que cada uno pues yo no creo que es un reconocimiento yo siento que es que eso es así ellas tienen que estar ahí al lado nuestro y nosotros al lado de ellas no es que yo tengo que estar ahí o ella tiene que estar aquí porque no, no es que esto es un tema de equilibrio nosotros estamos y ellas están ellas están y nosotros estamos o sea aquí no tiene por qué haber exclusión de ninguna manera entonces ese es el rol que debemos tener y y sí el detonante fueron las directrices voluntarias gracias gracias Julián por tu por tu experiencia fíjense que que importante es el el acceso a cierta información que va a detonar procesos de cambio como el que tú amablemente nos refieres y vamos llegando a la casi al final de nuestro conversatorio y me informa Violeta no tenemos preguntas del público entonces esta parte era para hacerles una pregunta a cada quien del público pero si no hay entonces yo voy a hacerles una hay un tema que mencionó Jackie y que es el tema de la violencia de género no este y creo que es un tema que que todavía falta profundizar en él me encantaría saber quien quien quiera contestar la pregunta que que consideran que tenemos que hacer para abordar explícitamente el tema de la violencia de género en las cooperativas en las comunidades pesqueras que hay que hacer para que podamos irlo visibilizando también y abordarlo transformarlo entonces adelante Alejandra mira yo creo que primero justamente empezar a hablar de ello es decir este se tiene que empezar a hablar lo que históricamente se ha callado lo que se ha considerado que es un problema privado y eso se arregla en la casa ¿no? este yo creo que no o sea yo creo que si se tiene que visibilizar se tiene que nombrar ¿no? porque pareciera ser que violencia de género es ay pero si no la golpea su marido entonces ¿de qué se queja? de no tener voz de que la silencien cada que intenta hablar de que tenga que argumentar y argumentar sus puntos de vista o sus decisiones y que los demás no las consideren válidas ¿no? este de que la controlen económicamente a través del dinero que obtienen ¿no? o sea como evidenciar y visibilizar todas las formas de violencia que existen y que se naturalizan en la mayoría de los casos ¿no? es decir ah bueno pues es que a lo mejor el señor es el que tiene el control entonces pues hasta le puede decir este ah bueno es que tú antes me gustabas porque tenías buen cuerpo pero ahora como ya no o sea es una violencia es una violencia realmente no nada más subjetiva ¿no? es decir ¿cómo es que se construye la violencia o la relación justamente de violencias entre los participantes en las cooperativas en las comunidades pesqueras en los ámbitos de las familias etcétera y poder hablar de ellas ¿no? hablar de la violencia psicológica no la golpea no la deja morada pero le destruye la vida a ella o a él hablemos hablemos de género en los dos en los dos amplios sectores ¿no? o sea porque la misma o sea la misma violencia puede ejercer desde algo puede ejercerse desde algunas compañeras hacia ellos ahora traemos de igual manera una línea de cómo las mujeres violentan a los hombres y así o sea es que tú no sirves para nada ni siquiera eres hombre o sea ¿cómo es que finalmente también se va naturalizando empezando por una mala palabra se deja pasar no el punto es cómo aprender a poner límites en estas interacciones que están dañando y yo creo que los escenarios propicios son justamente como señalaba ¿no? incluso Esmeralda o sea una reunión en donde se hable de manera explícita hablemos de las violencias de género en plural de las violencias y que las personas lo externen ¿no? y decir no es nada más el golpe no es el feminicidio el feminicidio empezó por algo ¿no? para no llegar a eso porque es socialmente construido ¿no? o sea quién tiene el poder en la relación y cómo intentan ejercerlo callándola negándole las salidas controlándole el dinero usando la sexualidad o sea dañándola psicológicamente o sea a ella o él ¿no? o sea hablar de esas siete violencias ¿no? siete que la ONU ha señalado ahora por ahí que se han empezado a retomar y a incorporar ¿no? entonces sí es hablarlo sin sin entrar con cuestiones moralistas sin dañar o generar más violencias de género así de que oye ¿y tú para qué dijiste esto si eso lo podemos arreglar en la casa? no tener mucho cuidado cuando se trabaja violencias de género porque generan en muchas ocasiones más violencia entonces hacer así como en los grupos de AA lo que se nombra aquí se queda aquí y hasta la siguiente sesión tanto ¿no? entonces sí hay un trabajo serio que tenemos que hacer particularmente también en el sector pesquero Muchas gracias Alejandra muy buenas ideas que nos has compartido quiero saber quién más quién más nos quiere expresar su opinión adelante Mario no en primer lugar compartir y hacer mío lo que acaba de plantear Alejandra creo que ha sido bien claro y se me ocurre algo porque creo que no de repente puedo decir algo pero ya son conocidas pero algo operativo que podría ir insistiendo es en cómo las asociatividades de los pescadores de las puedan puedan también ir contribuyendo a ir eliminando estas prácticas porque por supuesto y hablamos de la educación la educación también de repente es un reflejo cuando se dan esos casos de violencia no solamente en Guadalajara sino que también hasta en las mismas lugares de trabajo entonces la educación por supuesto es un tema importante que debería reflejarse también en no generar ese tipo de casos las creencias que también inciden en muchos pescadores están también ellos bastante cercanos muchos pescadores a religiones en distintas religiones pero en el mejor sentido positivo ojalá también contribuyeran para crear una atmósfera diferente a la violencia y por supuesto este también nosotros tenemos casos de grupos de pescadores que vienen cambiando positivamente y ojalá ellos también dieran su aporte para poder ir compartiendo así como estamos acá compartiendo experiencias que lleven a que haya un poquito más de armonía y de trabajo y no tanta la violencia como soledad nosotros este vivimos en un país que ha tenido un esquema de violencia bastante fuerte este porque una vez se da un poquito de tristeza ver que es la juventud en la que está bastante identificada con el tema de violencia la presencia de la droga la presencia del alcohol la presencia de bebidas también son este efectos causan pues también este tipo de comportamientos entonces como que es una relación bastante no podemos abordarlo así con una u otra opción sino que con un sistema de actuaciones en las cuales pues tengamos como propósito disminuir pues la violencia familiar de bienes se reivindicen también la mujer y como decía Alejandro también el hombre y que mejor pues que también en las familias de pescadores fuéramos unos líderes en evitar este tipo de prácticas que hacen daño mucho al sector únicamente gracias Mario quiero saber si Esmeralda o Julián tienen alguna reacción a este tema de las violencias yo quisiera aportar algo y es dentro de mi comunidad de pescadores pues nosotros somos como una familia dentro de la comunidad somos una familia hablamos siempre estamos contándonos las historias estamos contándonos muchas cosas y entre otras cosas valga mente digamos esta palabra que voy a decir el pescador de mi región es muy chismoso cuenta toda su vida empieza a decir cosas y bueno pero nunca nunca he escuchado que han maltratado físicamente o psicológicamente a su esposa aunque puede ocurrir aunque pueda ocurrir pero nunca los he escuchado que tienen ese tipo de problemas en la familia por el contrario siempre los veo como muy unidos y nosotros hacemos integraciones a la familia y vemos que todos son como que muy atentos a sus esposas sus esposas a ellos y es algo es una convivencia muy bonita entonces yo siento que dentro de nuestra comunidad como que como que hay de pronto ese tema del machismo que estaba ahí que no no vayas a pescar porque yo me encargo de eso y tú te encargas de la casa o esto eso sí pero de que haya una violencia física puede haberla en cualquier momento pero no sé si no conozco que se haya dado y nosotros ahondamos mucho en esos temas entonces siento que que la comunidad está como que saca adelante con este tema a pesar de que el 80% de nuestros pescadores son analfabetos iletrados son iletrados a pesar de de todo eso eh tienen un respeto muy importante hacia la mujer gracias Julián Esmeralda vamos cerrando nuestra conversación me encantaría conocer tu perspectiva sobre este tema de las violencias eh que no solo es una ya bien lo decía Alejandra hay muchos tipos de violencia no solo es la física de agarrar a la mujer a golpes y jalarla de los cabellos sino empieza desde las cuestiones emocionales psicológicas económicas entonces ¿cómo lo miras tú Esmeralda desde tu experiencia ¿cómo se vive este tipo de violencias en en tu comunidad? Sí pues violencia de golpes eh no que yo me entere no pero sí está la violencia eh psicológica eh las mujeres si queremos emprender algo empiezan los ataques de tú no puedes eso es para los hombres o hacen una comparativa de la fuerza física o sea me lo acaban de decir no hace mucho que dicen a ver pues no que igualdad de género agarra los remos y trae la embarcación entonces pues yo lo que respondí es no puedo porque para empezar no sé nunca me han enseñado a remar si lo supiera hacer lo hago que hagamos una guerra de género ni que empecemos a comparar las fuerzas físicas estamos luchando por una igualdad de género en que yo tenga los mismos derechos para tener el mismo trabajo que no levantar el mismo peso entonces a mí no me gusta escuchar que hay guerra de géneros porque eso hace un choque entre hombres y mujeres entonces debemos de luchar por por la igualdad de género hombre y mujer no estamos aquí en la lucha solo por las mujeres y si hay mucho en las comunidades pesqueras el ataque psicológico gracias esmeralda muy muy emotivo tu tu testimonio no como querían igualdad de género ande cargue los bultos de cemento no arrastre el mismo peso que nosotros arrastramos a ver si es cierto a ver si somos tan iguales pero no está ahí la clave no está ahí el asunto y te agradezco mucho esta aportación y también al resto de nuestros panelistas vamos a ir cerrando con una mensaje final un minuto un minuto por persona para ir cerrando porque también nuestras hospedadoras nos van a nuestras anfitrionas nos van a dar un mensaje final entonces Ale tu mensaje bueno pues invitar a todos a todas a todes o sea a sumarse o sea a sumarse en este nuevo camino en esta nueva perspectiva donde como bien dice Esmeralda es decir no pretendemos luchar contra el otro sino ganarlo y caminar de manera conjunta construir con el otro los espacios de dignidad y de felicidad si se pudiéramos hablar ahora que está tan de moda recuperar el sentido de la felicidad en las prácticas cotidianas y en las prácticas laborales en donde se abran esos espacios tanto para hombres como para mujeres gracias gracias Mario bueno si me escucha verdad este no igual miren el quiero brevemente decirles que vengo de dos eventos creo que ya les mencioné antes uno en Mérida donde en el acto inaugural habían ocho personas seis eran hombres y dos mujeres y una de ellas y este hizo ver esa esa situación de la mesa presidencial un evento grande y la diferencia que había y luego ese evento se repite en Chile y ahora en Chile fueron tres a tres eran seis y ese mensaje se llegó yo quiero también contarles esto pero invitarles a que se continúe haciendo este tipo de eventos este tipo de esfuerzos y también en la medida de lo posible basado en las capacidades ya demostradas que tienen las mujeres este generar los espacios para que vayan también estando donde deben estar este yo estoy trabajo pues con jóvenes trabajo también con con adultos trabajo con pescadores y es notoria la capacidad que tiene la mujer y no y deberían de estar en otros cargos este no siempre pues en que nos conformemos con que en la planta de procesamiento hay doscientas personas pelando camarones sino que también puedan haber puestos decisorios donde tengan también oportunidad de participar por ahí la cosa y gracias y gracias por la invitación Esmeralda bueno lo último que quiero decir es que pues quiero invitar a más mujeres a que se animen a participar en el sector pesquero ya sea buceando trabajando en la pesca o indirectamente como lo hacemos nosotras es una arte muy bonita y que tiene muchísimos años yo soy cuarta generación y estoy muy orgullosa de ser parte de este sector gracias Esmeralda Julián si yo diría que invito así como dice Esmeralda a todas las mujeres a que se empoderen de los procesos y que luchen codo a codo con nosotros para que saquemos adelante nuestros objetivos nuestros proyectos porque es importante que la mujer y el hombre pues lleguen a la cima en igualdad de condiciones Gracias Julián queridas anfitriones tienen la palabra Gracias Rosario bueno como mensaje la verdad me voy muy contenta de escuchar todas las experiencias y puedo concluir o puedo sintetizar digamos las intervenciones hablando del fortalecimiento de las capacidades por una parte de las mujeres para que puedan desenvolverse ampliamente en la vida pública en las mesas de discusión en la toma de decisiones pero también fortalecer las capacidades de los hombres que son quienes están en estos espacios públicos para que puedan identificar y cambiar aquellas situaciones o prácticas que generan la desigualdad recordar que alcanzar la igualdad de género es alcanzar beneficios no solo para las mujeres lo decíamos bien sino es alcanzar beneficios para todas las personas de las comunidades pesqueras en general de las familias pescadoras entonces eso podría sintetizar gracias Violeta gracias Rosario y gracias a todos los panelistas por los aportes por las recomendaciones por esas líneas de acción que también comentaron y de la cual yo retomo porque somos una instancia regional del sistema de integración centroamericana especializada en el tema de pesquilla y acupuntura y a veces nos enfocamos quizás en la parte técnica y cómo es de importante como lo mencionaban el tema de inclusión hasta en el lenguaje cómo es de clave esa inclusión a partir de ahí y yo lo tomo como propio para continuar aportando y contribuyendo desde las políticas y estrategias que a nivel regional y a nivel de los proyectos estamos impulsando para beneficiar a toda la población en general todas las personas hombres y mujeres que al final de cuentas es también el objetivo de los gobiernos que forman parte del sistema de integración centroamericana y de verdad muchísimas gracias por el apoyo por la disponibilidad y por haber participado en este encuentro gracias Violeta y gracias a todos ustedes quienes nos siguieron a través de esta transmisión buenas tardes buenas tardes adiós hasta luego hasta luego saludos 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 Gracias.